Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi sol Hola que tal mi gente bonita nos encontramos con el grupo La Apuesta Muy bienvenidos gente bonita aquí a Tlaxcala Antes que nada nos presentamos porjo compadre Como nos llamamos? Muy 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 gracias buenas noches que tal a todos Tlaxcala yo soy Tony Vázquez Guitarra Hola mi nombre es Oscar Vara Tecladista Luis Felipe Cruz Baterista Ali para todos ustedes chicos Y bueno aquí Luciano Amaro Tecladista Que tal mi nombre es Juan Casados Primera voz del grupo La Apuesta Pues ahí está mi gente nos encontramos con La Apuesta Nada más y nada menos y a ver platíquenme Como sienten el ánimo tlaxcalteca antes de entrar a escena Pues bien la verdad que estamos contentos Estamos emocionados Ya habíamos venido yo creo que aproximadamente Tiene un año que vinimos No tuvimos mucha oportunidad de convivir con la gente Porque tuvimos que salir a otra presentación Pero ahora si tenemos toda la noche Toda la madrugada para estar dando autor Y convivir con toda la gente Bien a ver vamos a ver ya que tienen un año aquí con nosotros en Tlaxcala Ya la gente los conoce verdad A ver platíquenme más sobre La Apuesta ¿Por qué La Apuesta? A ver ¿Por qué? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Quién me podría decir? Pues mira el nombre del grupo La Apuesta fue porque Ah bueno antes nos llamamos Grupo Latido Pero se confundía ahí con otro grupo Que también este fue famosillo ¿no? Ya cuando hicieron el cambio de disquera Ya Juan y Enrique se pusieron a buscar nombres Salieron varios nombres ¿no? Y este entre ellos estaba el grupo El nombre del grupo La Apuesta Bueno fue un acierto escoger ese nombre Y desde hace nueve años Nueve años Nueve años ya nos llevamos así Grupo La Apuesta Y es porque le apostamos a todo Al amor, a la música Al amor caray verdad al amor Fíjate comadre que es algo muy importante Le cantan al amor ¿Por qué tomar este tema así como parte fundamental de sus canciones? Pues yo creo que porque la verdad es que la mayoría de nuestros fans De la gente que sigue al grupo Pues son chavas, son chavillas, son mujeres Y la verdad es que yo creo que muy difícilmente van a ver al grupo La Apuesta Tocando rolas como chuscas o que hablemos en contra de las mujeres Siempre es puro amor y hablarles bonito Sí, sí, a las mujeres claro Perfecto, ok No importa pero La Apuesta siempre está presente en cada evento ¿Verdad? Ok, nada más No sabemos su edad Quiero saber qué edad tienen Son solteros, casados ¿Qué onda con su vida? Empezamos aquí a la derecha, ¿les parece? Yo tengo 25 años soltero Yo tengo 23 años Soy soltero aquí en Apisaco Perfecto, claro que cuando uno anda aquí Es uno soltero, ¿verdad Ed? Sí, comadre De la puerta de la casa para afuera todos solteros A ver, compadre Yo tengo los mismos años que Juan y también soy soltero Yo tengo 23 y también soy soltero Yo soy 26 y soy soltero también Pues ahí está mi gente Todos, todos solteros Sin duda alguna Es que, ¿sabes qué? El grupo tiene 16 años ya O sea, empezamos muy chavillos Empezamos como a los 11 años Nos saquen cuentas ¡Aprázame! 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 Abrazame, necesito de ti Abrazame, que hoy empiezo a vivir Perdóname por hacerme sufrir Perdóname y perdóname Abrazame, no me tenga rigor Abrazame, diré que todo pasó Perdóname, que lo pido por Dios Perdóname y perdóname No alcanzo a cumplir Perdóname, que te dije a Dios Porque olvidé tus besos Sin motivos, ni razón Volvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios De amor entre los dos Abrazame Que yo te quiero tanto Abrazame No sabes con la virtud de la flor Abrazame Abrazame No sé ... No sé No sé No sé No sé No sé Abrazo, me necesito de ti.